No, todo nuestro piquis y barrigas. No, nuestra comida ya se llenó de agua. No, no, no. ¡No veo! ¡Me entró a los ojos! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Me espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos muy felices. Tenemos a estas 4 criaturas el día de hoy con nosotros porque vamos a emprender una aventura esta mañana. Ya son los últimos días que van a estar con nosotros estos pequeños. Decidimos hacer un viaje para recordar un momento muy especial con ellos. ¡Vamos a ir a la playa con estos chiquitines! Quiero decirles que vamos a hacer 2 cosas que estos bebés nunca han hecho. Viajar en carretera, en auto e ir a la playa. Son 3 cosas porque la tercera es nunca han salido al mundo exterior. De hecho, esta va a ser su primera vez fuera de casa. ¡Vámonos! Ya estamos a punto de llegar, polinesios. Y yo les quería comentar algo. Ya me duele un poco el trasero. Ay sí, yo también estoy como... Les quería decir que hice una lista de actividades para el viaje porque es importante tener todo muy bien organizado. Yo creo que ahorita que vamos a llegar, tenemos que llegar a instalarnos. Oigan, estamos llegando al lugar donde vamos a estar y... Primero está lloviendo, o sea hay lluvia y está todo nublado. Cuando era la playa que me imaginaba con el sol apunté para soñarme. El sol a todo lo que da. Pero también ¿saben qué? O sea, sí está medio salvajito. Estábamos en un área muy salvaje. Está como muy lejos de toda la civilización. A mí la verdad, lo único temor que tengo es que salga un cocodrilo y se coma un perrito. Y claro que esto es una botana. Ahorita que lleguemos al lugar, las personas de ahí nos explicarán. A lo mejor no hay que tener cuidado de nada. A lo mejor sí. Pues hay que investigar. A ver, preguntamos. Estamos llegando al lugar donde estaremos. Ya bajó un poco la lluvia porque estaba lloviendo muy fuerte. Los vamos a bajar porque de verdad vienen muy ansiosos. Todavía no. El itinerario de exploración de los perritos todavía no empieza. Están muy asociados. Faltan dos horas para eso. ¿Contemplaste el momento de hacer pipí de los perritos? Pues al rato. No, pues llegas y haces pipí después de un viaje tan largo. Bueno, ¿ya nos vamos a bajar o qué? Sí, a ver, vengan acá. A ver, es que se dan cuenta que es la primera vez que van a pisar el suelo. ¿Están listos? Sí. Hecho. ¡Ay Dios! Cuánta pipí. Hoy sí les andaba del baño. Perdón, tenían razón, no contemplé que bajando de lado hay que hacer del baño. Rafa, ve por nuestros invitados especiales. Ve por ellos. Oigan, y trajimos a invitados especiales que son sus papás, Kumi y Kalo. Decidimos que este viaje fuera en familia, todos ellos juntos porque probablemente sea de las últimas veces que van a estar así. Ok, estamos entrando en nuestra cabaña, está muy linda, está pequeña. Está chiquita. Y aquí nos va a tocar dormir, hermana mía. Está super... ¿tienes dos pisos? Niñas. Está padre. Oigan, ¿ya vieron que hay segundo piso? Sí, está bien padre. ¿Puedo subir con ustedes al suelo? Sí, claro, hermano mío. Oye Rafa, pero no te vayas a pegar ¿eh? O sea ven, ni siquiera... Estos son pequeños. Muy pequeños. Ay no, voy a caminar así. Sí, a ver sube. Cuidado. Vamos. Oye, ¿hay camas? Hay una cama. Yo en la mía yo creo que yo me voy a dormir arriba ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Me gusta? Sí, yo prefiero dormir arriba que está más padre aquí ¿no crees? O sea sí, pero está así en la madrugada apenas del baño y te tropiezas y mueres. Ay no. Yo salía de esas que me caigo en la madrugada. Karen, y de repente te va a estar observando aquí como... ¿qué voy a hacer? Ay como un pervertido ya vi. Ay Lesslie, ¿qué te pasa? Oigan, bueno ya hay que apurarnos porque el tiempo de instalarnos ya se está acabando. Está lloviendo, no entiendo cuál es tu instalación, todas tus cosas, está lloviendo. O sea ¿qué quieres que hagamos? Apurarnos. Ay, son los miedos. Un intenso. Buenos días polinesios ¿cómo están? Les quiero contar que estábamos explorando y los AKK encontraron esto que es un cangrejito que al parecer murió porque vean se le rompió la parte de arriba de su caparazón de alguna forma. Yo me di cuenta porque empezaron como a olerlo y algunos estaban como embarrando en él y dije ¿qué están haciendo? Y encontré esto, pobre cangrejito. Oigan, polinesios nos paramos muy temprano el día de hoy porque la verdad es que nos encanta saber el amanecer en la playa, pero yo creo que es un buen momento para que los AKKs conozcan la playa. Yo estaba explorando con los AKKs ahorita en la mañana pero no fuimos a la playa porque ese es un momento épico que va a comenzar a continuación. Ok, llegó este gran momento donde Kumi y Kalon tienen… Van a conocer la playa por primera vez, más bien van a tocar, van a meterse. Vamos a ver qué reacción tienen ellos a esto. A ver, Rafa, tú vas a correr y vas a hacer que corran tras de ti. Ok. Ok. A ver, Kumi, Kalon, vengan. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Oigan, no se quieren meter, se quedan en la orilla pero al agua no la quieren tocar. Ahí viene. Ven, Kumi. Ven, ven, ven. Corre. Corre. Parental control. Eh, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Tú, tú. Con una hojita, agarras y la entierras en la arena con un árbol. Miren, lo bueno es que encontré esta alga que va a ayudar a nuestra tarea del día de hoy. Kumiai. Ahí está. Ahora esto lo voy a enterrar en algún sitio. Listo, y esto lo voy a colocar acá y que la arena, los insectos y cualquier otro animal se encargue de hacer lo que tienen que hacer con esto. Miren, Kalon ya, Kalon ya está bien. Ven, Kumi. Bye, have a great time. Kalon, ya lo había superado, ven acá. Ahí vamos, vamos de nuevo Kalon. Ah, ya viste mamita que no pasa, se quedó paralizada. Ahí está. Lo logramos. Ya se está familiarizando con el mar y ahorita pues vamos a traer a los bebés para ver cómo reacten. Miren, polinesios, quiero que vean, ya trajimos a los bebitos, a Kakás, quiero que vean su carita al ver el mar. Listo, ahí está. Miren ellos, ellos super, el negrito le gustó. Wow. Oigan, mejor que sus papás. Desde chiquitos hay que enseñarles el agua. Sí, para qué. Para que no teman. Esperen, esperen, fue su primer baño de estos bebés. Sí, su primer baño fue en el océano. Ay, sí. Bautizados. Mientras están cantando unas sirenas por detrás y unos delfines saltando. Y una ballena sale así hacia un arco para el bautizo de los bebés. Todo eso está pasando en este bautizo. Los acabamos de ver un buen de halcones, no sé si sean águilas, halcones. Yo creo que son halcones porque no son tan grandes. Están sobrevolando esta parte y nos da miedo que agarren un bebé. Es que hemos visto videos donde este tipo de aves se agarran a los cachorros así y se los llevan. Están a salvo. Los puse debajo de un árbol. Claro, Lesslie, están super a salvo. Ahorita lo que voy a hacer es poner un poco cómoda a esta princesa porque quiero que vean lo que le traje. Vas a calmar. El traje de baño de su mamá. Obviamente no nos puede faltar nuestro gorrito de playa. Vas toda ad hoc a la situación, ¿ok? Que viene llegando Rafa y ahorita le voy a enseñar cómo quedó mi princesa. Quiero enseñarte a esa hermosa princesa. No, ya la vi desde allá. A lo lejos, vean. El sombrero. Vean esta cosa, qué bonita. Oigan, no, a ver, esto es demasiado… ¿Precioso? Necesitan… No, 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 yo sé que es precioso, pero necesitan también entrenamiento. Deja de entrenar a medio mundo, Rafael. Te voy a entrenar. A ver, baja, cinco sentadillas. Oye, me aventaste arena. Llegó el momento de los bocadillos. Siempre es muy importante cuando se va a la playa tener bocadillos frescos. De verdad, David, no saben cómo me gusta así sentarme, así en la orilla de la playa y comer fruta mientras veo las olas del mar. Tenemos papaya, tenemos kiwis, tenemos frambuesas, uvas, fresas y toronjas. Así que vamos a poner todo esto en una canasta y llevarnos a la playa y poder acomodar todo para que podamos tener un picnic fresco en la playa. Polinesios, ustedes saben que yo soy el de las grandes ideas. Es lo que diría. Hacemos un video que vamos al espacio, pero nos quitamos el casco. Es el de las grandes ideas de nuestra familia. Así que se me ocurrió que podemos meter a los bebés más profundo al agua con estas cosas. De hecho, estoy inflando este que está aquí. Ya casi lo termino. Porque estaba pensando que es mejor subirlos a un inflable como este para meterlos más profundo en el mar. Porque si no, o sea, no van a querer nadar, les va a dar miedo. Entonces así van a estar como más tranquilitos y van a poder disfrutar del agua. Pero tengo dos opciones. La primera es que sea en algo como esto. Y la segunda es que lo hagamos en una alberca. La verdad es que no sé cuál es la que va a funcionar, las dos flotan. Esta lo que tiene es que el fondo no está inflado. Entonces los perritos pueden hundirse y pueden sentir un poco más el agua que en esta que simplemente van a estar nada más así moviéndose hacia un lado y otro. Ahorita vamos a probar las dos para ver cuál es la que más les gusta. Estamos buscando la locación y creo que me gusta aquí porque está muy limpio. Se puede ver el mar. Hay este tronco para podernos sentar. Solo espero que no llegue hasta acá las olas porque si no va a mojar todo el picnic. Voy a empezar a armar esto. Muy bien, bueno pues voy a empezar a poner los asientos que prácticamente es solo tela. Encontré en mi closet esta toalla de sandía increíble que también vamos a ponerla. Trajimos cubiertos para no ser nada desechable. Vamos a sacar los platos. A ver. Creamos este hoyo porque creo que es muy interesante cuando te entierras en la viena, así que quiero ver. Ahí está. Ay, miren qué cosita. Ya lo vamos a meter así. No, espera todavía le falta más profundidad. Yo creo que debe de estar viendo hacia el mar para que disfrute. A ver, vamos a disfrutar. A ver, así. No, no, ¿qué están haciendo? Estamos enterrando un bebé. Para que sienta fresco. Ni siquiera le gusta. No sabe. ¿Cómo que no sabe? Si se estuviera moviendo su colita, sí. Ahí está. Mírame, ya se quedó ahí. Es como la esfinge de hito. Es una esfinge, estamos haciendo una esfinge. Ahí está, ya le gustó. Yo estoy preparando un lunch para todos ustedes y salen con esto. Tiene que tener toda la experiencia de la vida, hermana. Es la esfinge, no, las patitas no porque es la esfinge. No, pero son patitas de esfinge. No, ya se quiere salir. Como que se salió tantito y se quedó ahí, ya. Dice, ya me cansé, ya no quiero jugar. Ya lo fue a buscar, dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde está mi bebé? Lo está regañando. Así les llama la atención, les empieza a morder las orejas cuando algo no le parece a Kumi. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Les tengo un lunch delicioso. ¿En serio? Sí, están listos, pero tienen que irse a arreglar. Sí, yo ya tengo hambre. Porque está muy mal. ¿A arreglar? Pues para hacerse un peine, ¿no? Yo por lo menos tengo unos pelos terribles. Karen, el aire me está despeinando desde hace rato, no puedo solucionar eso. Bueno, yo sí voy por mi sombrero. Ya llegó la fruta, así que voy a empezar a colocar estos bows. Amo esto, no saben cómo amo así. En la orilla de la playa degustando un poco de fruta. Listo, ya quedó. Ahora sí, nada más voy a ir por mis hermanos para que vengan a sentarse aquí. Les vamos. Muy bien, gracias Calón por traernos. Fruta deliciosa. No es cierto. O sea, esto está increíble. Deliciosa fruta frente al mar. Esperen, esperen, espérense. ¿Qué? Déjenme tomar una historia. Ya dices. Voy a tomar una asiática. Karen, me dejaste mucho tiempo en el sol. Sí, se te quemó el cerebro. Ya, ya, Lesslie, ya. Mira su cabecita cómo saca humito de tanto sol. La calientita la cabeza, Lesslie. Tranquila. Oigan, ya vamos porque están nublando, entonces... No, no quiero que nos llevan. Oigan, voy a traer a los perritos. Sí. Pero corran, porque esto se va a acabar. No se pasen. No se pasen. No se pasen. Vean eso. No, todo nuestro picnic se va arriba. No, nuestra comida ya se llenó de agua. No, no, no. No veo, me traen los ojos. Nuestro precioso picnic de playa se... Está lloviendo. No, está lloviendo. Está lloviendo. Me están cayendo gotas. Pero es que vean arriba la nube. Ya se está yendo la nube de lluvia. ¿Qué hacemos? No, no, Rafa. ¡Avanten y cubran la comida mientras comen! Mientras comen. No. Ay, a ver. No. No. ¡Mi sombrero! Siempre nos pasan estas cosas. No. Voy a tapar una comida. Esto es toda la arena. Le necesitaba la comida. Toma tu sombrero. Falta un bebé, Rafael. Ve por ahí. ¿Ya se fue el bebé? Falta un bebé. A ver. ¿Faltan dos bebés? No, falta uno. Falta un bebé. Uno, dos, tres. Oigan, no lo encuentro al otro bebé. Niñas. ¿Qué? Lo traje de regreso. Ese no era el que faltaba. ¿Cómo no? El lejito. No, faltaba este. Lo fui a perseguir hasta la cabaña. Ay, Dios. Oigan, creo que el gran picnic en la playa está arruinado. Vean cómo quedó todo. Está bien. Lleno de arena. Llegó el momento que estábamos esperando. Entrar al océano con los bebés. No, Rafael, se arruinó esto. O sea, ya no hay océano. Ya no hay océano. Ya no hay experiencia. Mira, está esperando a que entremos. Estamos en una tragedia. ¿No ven lo hermoso picnic? Está lleno de arena. Todo está lleno de arena. Mi sombrero está lleno de arena. Mis calzones están llenos de arena. Sí, tengo preparado un bello momento para las águilas. Rafael, está muy cerca. No, está muy cerca. Agárrenlo. Agárrenlo. No va a pasar nada, Karen. Rafael, ¿y si pasa qué te hago? Ven, Cubi. ¿Qué estás haciendo, Lesslie? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No vamos a entrar al mar? Karen, todo momento en la vida tiene su final. Ya ha llegado el final de los perritos. Probablemente queden en el océano después de esto. No, no puede. Probablemente no. Rafael está ahora metiendo al mar con dos bebés. Karen, todo va a funcionar perfecto. No, no, esto está mal. ¡Se consciente, Rafa! ¿Qué? Rafa está loco. ¿Qué? Lesslie, no encuentro un perrito. Claro. Pues está. No está conmigo. ¡Israel! ¡Falta un bebito! Ay, yo me estreso mucho. Soy como una madre estresada. Rafa, ¿cómo que adiós? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya encontré al perrito perdido con jalón también en la cabaña. Conseguí la salida de nuevo. ¡Rafael! ¡Rafael! No. ¿Qué está haciendo? Ve por él. ¡Rafael no! Esto ya se está descontrolando mucho, polinesios. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, denle mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!